¿Cómo se ha hecho la curar coñonaza en Mayor? Curar coñonaza en Mayor también fue un placer, tiene un papel muy pequeñito y si no habéis visto el corto es mejor que no os cuente mucho sobre él. Yo por ejemplo se sometió a un trabajo de maquillaje muy duro y se portó de forma impecable con todos nosotros y yo creo que el resultado también es fantástico. Es un personaje muy pequeño pero muy importante porque toda la historia gira en torno a él. Me flipó trabajar con Maru porque es una actriz que yo seguía desde hace tiempo, tenía muchas ganas de darle un papelito, de buscar algo que encajara con ella y justo le di un papel que no está acostumbrado a hacer y que yo creo que está muy capacitado para hacer, que es hacer un papel de un personaje muy emotivo. Siempre trabaja con papeles como muy de tipadura y que realmente lo es. Pero yo creo que este papel, yo confiaba en que encajaba en él y eso que creo que no había visto nada previo en el que ella parecido a esto. Pero ella lo aceptó, le gustó el papel y fue un auténtico regalo porque yo aprendí muchísimo de Maru, de su curro, de su experiencia, de todas las anécdotas que me contaba. Y fue increíble trabajar con Maru, la verdad. Sandra fue un descubrimiento porque fue genial. Es que yo no me imagino este corto con otra actriz que no sea Sandra Vlázquez. Yo creo que hizo un papel fantástico, conectó súper bien con todo el equipo, con su hermana, con Selene. Yo creo que era muy importante que Sandra y Selene, que son hermanas de la afición, tuvieran un vínculo especial entre ellas. Y la verdad es que Sandra fue súper generosa y los ensayos lo dio todo. Y el corto está fantástica. Yo creo que tiene algo, Sandra, la mirada que yo creo que se ve. En este corto son muy importantes las miradas. Y la mirada de Sandra está muy presente muchas veces y yo creo que transmite todas las cosas que yo quería que su personaje contara. Pues la verdad que encontrar a Selene fue... O sea, era difícil encontrar una niña que tuviera todo lo que queríamos que su personaje tuviera. Que su personaje mostrara una dualidad, ¿no? Que fuera capaz de mostrar ternura, pero a la vez que fuera muy inquietante y misteriosa. Y en el casting Selene nos cautivó, a José y a mí. Y la verdad que fue una apuesta segura porque Selene tenía muchísima experiencia. Y lo demostró en rodaje, que fue un rodaje muy duro. Y ella nos ayudó muchísimo, tanto ella como su familia. Y es increíble, a mí su papel me fascina y yo creo que ella está fantástica y tiene un futuro por delante increíble. Ella podría venir con nosotros. Estamos hablando en el servicio cerdo. Nosotros, hacemos una capacidad que muestran. Vamos a la misma como su familia. Nosotros, hacemos una vista de la vida. Es precisamente el servicio cerdo, como su familia. Y la verdad que está muchas veces la verdad que hay muchas veces la verdad. No, no lo ha胡ida. Y la verdad que está acá. Y la verdad que está muchas veces la verdad. Y la verdad que está que te aso, muchas veces ella miguelos.